Bienvenido señor Gabriel, el apellido, queremos saber cómo se pronuncia realmente. El apellido es Sinopoli con tilde en la primera, ha visto. La decisión fue tomada en base a que yo no estaba bien como jugador, sinceramente no estaba pudiendo alcanzar un nivel que yo quizá quiero jugar, o sea, no estaba pudiendo performear bien adentro del servidor y bueno, a medida que eso iba pasando también, eso también me iba frustrando, entonces nada, a medida que fue pasando el tiempo me fui dando cuenta que entré en un bucle de quizá de estar siempre parado en el mismo lugar, quizá. Hablando de mi nivel, hablando de cómo yo jugué al CS, entonces nada, esa frustración quizás iba a ser un poco más grande y iba a terminar trayendo problemas que pueden ser más graves para mi carrera, entonces decidí dar un paso al costado también por los chicos también que quizá necesitaban un poco de energía nueva, como es el caso de Johnny, entonces nada, el mismo día que yo también les iba a decir a ellos que yo necesitaba quizá volver a Argentina, ellos también me lo vinieron a decir a mí, o sea, así que nada, fue algo pensado de las dos partes y fue lo más sano del mundo, así que eso básicamente. ¿Y cuánto tiempo te llevó a darte cuenta de esto? ¿Fue un largo proceso? A medida que fue pasando el tiempo, sí, me llevó, no sé, me habrá llevado, no sé, creo que el último lapso del tiempo del equipo me habrá llevado, no sé, dos meses en darme cuenta que ya quizá no estaba bien yo mismo y yo conmigo mismo también no les estaba haciendo bien tampoco a mis compañeros ni al equipo, que era lo que yo ponía siempre como prioridad en mi vida, o sea, entonces nada, agarré y me di cuenta que bueno, que necesitaba dar un paso al costado y eso básicamente. ¿Por qué crees que se produce esto? ¿Desgaste? ¿Mucho tiempo con la cabeza puesta en el juego? ¿Estar lejos de la familia? ¿Crees que es en realidad una reunión de todo esto? Es un mix de un montón de cosas, creo que la pandemia también nos pegó duro, quedar barados allá en Brasil, a mí personalmente me pegó bastante, también estar lejos de la familia también, porque bueno, nada, yo vivo con mi vieja nada más, mi vieja está sola, entonces nada, también eso es un punto que también me hacía un poco de, me hacía tipo un clic en la cabeza también de decir, ok, tu vieja está sola, quizá no, quizá no es por acá, entonces nada, básicamente yo también nos dimos cuenta también todos que la convivencia y todo lo que pasamos entre todos juntos quedando barados allá también fue desgastando y a mí también mucho más, quizá otros no, pero a mí personalmente yo necesitaba estar con mi familia, necesitaba poder disfrutar de estar acá en Argentina. Se habla mucho, hace mucho tiempo del famoso burnout o burnout, ¿no? del jugador de eSport, de esto de que te quema la cabeza, te quema la cabeza estar tantas horas haciendo lo mismo y sobre todo si en el caso de ustedes están lejos de su casa, por más que estén entre amigos y demás, pero ¿por qué es tan diferente a, no sé, a la vida de un deportista tradicional? ¿Sí? Porque siempre, aparte de la discusión filosófica de decir, bueno, los eSports son deportes o no son deportes, digo, se quema mucho más rápido un jugador de eSport que un deportista que se aburre o se cansa de practicar ese deporte. ¿A qué lo atribuís? ¿A la concentración que hay que meterle o por dónde es que pasa esto que te pasó ahora y que te puede pasar en dos años de nuevo y en cuatro otra vez y así? Creo que los juegos, los videojuegos en general son muy complejos, tipo, el CES es un juego que es muy complejo, tiene cosas que quizá en un deporte tradicional las puede tener, pero no es tan, no sé, yo creo que es muy detallista el juego y hay que tener muchas, no sé cómo explicarlo bien, pero hay que tener, son varias cosas que hay que tener en cuenta que son muchas cosas en realidad y el juego con esa complejidad hace que le estés prestando atención a tantas cosas al mismo tiempo y tengas que trabajar tantas cosas al mismo tiempo que no te dan quizá ni las horas del día, porque es la realidad, o sea, tiene que jugar DM, tiene que mirar demos, tiene que practicar con el equipo, tiene que hacer táctico, tiene que crear nuevas tácticas, tiene que hacer un montón de cosas para llegar, para jugar un nivel obviamente alto y clasificar a torneos afuera y dar pelea afuera. Entonces creo que esa complejidad que tiene el juego hace que, bueno, que le tengas que prestar tanta atención a tantas cosas que hace que, bueno, nada, no tengas ni el tiempo en el día como para hacerlo y además lo tenés que hacer y a un nivel muy elevado también, porque los otros equipos también lo hacen y también te exigen. Y también la diferencia que hay quizá en ese famoso burnout de un deportista normal a un deportista electrónico es que quizá, depende de cómo trabaja el deportista electrónico, si tiene una aiming house, probablemente eso del burnout y todo eso, quizá va a suceder más rápido que si quizá trabajan en una oficina o entrenan en una oficina y después se van a su casa. Entonces creo que ahí hay una diferencia también que los equipos que, la mayoría de los equipos que juegan a un alto nivel tienen un aiming house por un cierto tiempo, cierto lapso de tiempo, pero después deciden tener una oficina para poder, tipo, tener su casa. En el caso de Furia, por ejemplo, en el caso de Furia, el equipo brasilero, ahora creo yo que viven todos solos y que trabajan en una oficina las horas que tienen que trabajar y después cada uno se va a su casa, entonces eso hace que quizá eso no pase tan rápido. Entonces, nada, o sea, no hay una fórmula mágica para que no pase, siempre va a pasar. Igual tengas gaming house o oficina, siempre va a pasar porque el jugador tiene momentos y es normal. Ahora me pasa a mí, quizá mañana le pasa a Rever, andás a ver o a cualquier jugador que esté viviendo algo parecido porque también la competencia salta y los equipos también juegan bien y es difícil. La competencia también te exige, estar en un equipo ganador también te exige, eso también me pasa a mí también. A todos los jugadores que juegan en equipos que quieren ganar todos los torneos, es muy difícil también poder jugar y poder competir a ese nivel por tanto tiempo. El caso de Astralis es una locura. O sea, 2018, 2019, los locos fueron top 1 del mundo por dos años, eso es algo que es brillante, o sea, es muy difícil de conseguir y ahí está el ejemplo. Se puede, pero es muy, muy difícil. Condición, digamos, que sigue siendo de suplente en Isurus, no es que terminaste definitivamente en el contrato. ¿Cómo se definió eso? Porque, indudablemente, no te vas definitivamente. ¿Hay un futuro en Isurus? ¿Es simplemente por una cuestión del tiempo que llevas ahí y que quizás Kala no quiso rescindir con vos? ¿Cómo es la historia? No, la verdad, o sea, no sé bien, no sé bien, sinceramente. Creo que si hay un futuro en Isurus depende de mí, depende de cómo yo juegue, depende de lo que yo haga, entonces creo que esa es la respuesta que tengo para eso. Pero después, todo el tiempo que yo jugué y todas las cosas que conseguimos y que, bueno, que yo estuve incluido en ese equipo hizo que, bueno, que Kala decida por tener un sexto jugador y cuando me necesiten yo voy a estar ahí. Creo que fue más que nada por eso y siempre quiso tener un equipo con seis jugadores, Facu, me lo ha dicho a mí y yo le dije, ok, cualquier cosa que necesiten yo estoy, mientras tanto voy a estar creando contenido para ellos también. Así que a Facu también le viene bien para los sponsors y para todo eso y a mí también me gusta hacerlo, así que, nada, creo que salimos ganando las dos partes en ese sentido. Y ahora, stand-in en la Coscu Army, con todo lo que es Coscu Army, ¿no? Ese mix hermoso de cosas de un equipo que se armó como un grupo de amigos streamers que querían joder y dijeron, bueno, vamos a traveshardear y vamos a ser un poquito más serios y vienen jugando mucho más en serio y ahora te sumás para dar una mano con gente que encima te sentís cómodo y con todo lo que tiene alrededor el fandom que tiene la Coscu Army. ¿Cómo estás viviendo esto? No, la verdad que, bueno, Nahuel Straca me dijo si, yo cuando volví me dijo si, o sea, si podía jugar de complete para ellos, si podía completar el equipo hasta que busquen un quinto fijo porque, bueno, lo tenía NHL, pero después, bueno, el NHL se ve que se fue y ahí me habló de vuelta y me dijo para jugar y yo, bueno, yo la verdad estando acá también pensaba en estar un poco activo también porque es una forma también de quizá mostrarse y, bueno, nada, de jugar también, de divertirme. Entonces creo que es un equipo también que los pibes se toman las cosas un poco diferente quizá y se divierten a la hora de jugar y quieren aprender también. Entonces yo también, a mí me viene bien y nada, la verdad ayer fue un partido jodido pero los pibes demostraron que tienen con qué y nada, la verdad la paso bien jugando con ellos, lo disfruto y me divierto bastante y eso. Imagino que después de tanta experiencia afuera sentís que tenés mucho para quizá brindarle a la escena nacional, a los que no pudieron quizá salir, también es parte de la experiencia que tenés trasladársela a otros jugadores, otros equipos, ¿o no? Sí, obvio, creo que, y también demostrarla dentro del server, creo que la jerarquía que tiene un jugador que jugó afuera y que jugó en un equipo que quizá le hacía frente y ganaba torneos, obviamente, y fue el mejor equipo de la región, un jugador de eso también hace bastante diferencia dentro del server y también hace diferencia para enseñarles a gente que quiera aprender jugar al CS mejor. O sea, creo que es importante también poder agarrar y trasladar esa experiencia a otros jugadores para que también se guíen de cuál es la forma para conseguir resultados también, que no solamente el juego es agarrar y pegar head y listo, y apunto a la cabeza y se terminó, sino que el juego es otra cosa mucho más compleja que la gente no lo entiende hoy en día y que a mí me gustaría en un futuro que haya jugadores donde quizá dejen de pensar de esa forma y piensen de una forma diferente y vean las cosas de una forma diferente para que haya un futuro mucho mejor en lo que es en la escena del CS argentino. Es difícil si nadie te agarra y nadie te lo dice y nadie te enseña a pensar adentro del juego. Yo tuve la suerte, bueno, de que Nico me agarró de muy pibes a mí, no sé si es muy pibes, pero me agarró siendo un rookie, simplemente pensaba que el juego era pegar head y cuando me explicó todo lo que él sabía, entendí por dónde era la mano, por eso también soy lo que soy hoy en día y se lo agradezco. Y es muy difícil si nadie te agarra y nadie te lo explica, entonces creo que lo más importante es que los jugadores que jugaron afuera y tienen jerarquía y juegan torneos grandes y ganan torneos grandes también, puedan también enseñarles a los más rookies, a enseñarles a pensar que no es simplemente el juego pegar head y listo, sino que el juego se trata de otras cosas, de la inteligencia, de la viveza, de estar pillo, de estar bien tranquilo, tiene muchas cosas. Y creo que a mí es lo que a mí me gustaría dejar a medida que vaya jugando acá, demostrarlo con mi juego y también demostrárselo a mis compañeros y a la gente que lo necesite para que pueda mejorar y para que el día de mañana, si quieren ser pro, o seguir una carrera pro, puedan hacerlo de la manera correcta. Y esto lo ves también porque vos decís, bueno, quiero que más jugadores entiendan que no es solamente el que fragea más y ni mucho menos, sino que lo importante es ganar rondas y ganar la partida. Pero eso en la gente pasa un poco lo mismo. ¿Y qué tan difícil es cambiarlo? Porque vos ves que termina un partido y lo primero que la gente mira es, bueno, quién topió, quién hizo más frags. Y por ahí el que terminó cuarto en el ranking terminó siendo el más importante porque, no sé, porque se dedicó a hacer lo que tenía que hacer para que el resto de sus compañeros ganen el partido. Eso pasa un poco también en el deporte tradicional, en el básquet, ponele. ¿Cuántos jugadores? No, hizo 64 puntos. Bueno, sí, pero hay un chaboncito que le hizo 64 cortina para que pueda hacer los 64 puntos. ¿Crees que eso también el público lo puede aprender y entender? Sí, lógico. El CS es un juego de equipo. El CS podés ir 7 de 20. Le voy a contar una anécdota. Yo salí 10-30 en una final por un viaje. 10-30 salí, literal. O sea, me prendí fuego, salí menos 20 en el partido de Loverpass contra Furious en la LAN de LA League. 10-30. Y la verdad es que traté de poner en mi cabeza que tenía que ayudar a mi equipo, ¿no? Que por ir 10-30 ya tiraba toda la mierda y lo único que hacía era querer ir a matar para que cuando apriete el tab estar más feliz porque tenía 5 frags más o 5 frags menos. Quería ganar el partido, punto. No tenía otra cosa en la cabeza en ese momento. Y es difícil tener esas cosas en la cabeza porque te lo tienen que enseñar en realidad. Terminé haciendo dos cosas importantes en las dos últimas rondas, me acuerdo, que terminé haciéndole un strafe a un chabón en una parte del mapa para que un chabón vaya y lo coma de costado. Y ganamos la ronda y fue súper importante eso porque si yo moría el loco se podía mover y tenía más espacio y se podía dar vuelta y matar al que lo iba a comer de atrás. Y esas cosas hacen mucha diferencia. La gente no se da cuenta pero es un juego de equipo. Hay gente que puede salir 7-30 pero que tiró 10 flashes bien y el chaboncito que salió por cualquier lado mató dos chabones ciegos toda la ronda y salió más 25 capaz o más 10 o más 15 en el partido. No tiene nada que ver eso, la verdad. El chabón que sale más 10, más 15, etc. es porque quizá tuvo un buen partido y lo puede tener cualquiera un buen partido. Es así. Puedes tener impacto yendo 0-10 siquiera en la ronda. Es lo mismo. No cambia nada, literal. A veces no se te dan, no metes los tiros, es normal. Y la gente tiene que entender eso de que cualquier jugador que vaya 4-20, 7-30, lo que sea, está haciendo lo mejor para poder ganar el partido también. Si tiene un mal partido, pasa. Es normal. No es algo que vos agarres y digas no, soy malísimo, ¿entendés? No, tenés malos partidos. Es normal. Yo también tuve muchos malos partidos y me cuesta a mí, me costaba también entender por qué tenía los malos partidos también y es normal. Sinceramente es normal. La gente tiene que entender que el CS es un juego de equipo y es un juego que las 5 partes son súper importantes. No es porque uno vaya más 10, el otro va menos 5, es más malo que el otro. es normal. ¿Qué tan necesario es un ordenamiento de torneos pero a la vez sabiendo que necesitas torneos buenos? Creo que es necesario ambas cosas. Es necesario tener torneos y es necesario tener tiempo para practicar. El calendario de eso es lo que perjudica. Quizás que no podés practicar tranquilo porque tenés 2 millones de torneos encima, que es lo que quizás le estaba pasando a los pibes ahora. Fíjense, hicieron un cambio y bueno, está bien. O sea, es normal porque los pibes hicieron un cambio y bueno, justo yo me fui y bueno, nada, justo entró Johnny en un momento donde se venía toda la ola de torneos, que es normal. Pero quizás en otros momentos un calendario apretado no te deja practicar bien, no te deja poder enfocarte, el juego es tan complejo que no te deja poder enfocarte en esas cosas, en varias cosas del juego al mismo tiempo y estar torneo tras torneo también hace que quizás se te junte, no sé, dos o tres partidos, no pueda mirar ni una demo del partido que jugaste para corregir errores porque al otro día ya tenés que estar jugando de vuelta. Entonces es difícil, que es lo que nos venía pasando a nosotros. Jugábamos dos o tres partidos por semana y llegaba el fin de semana y no teníamos ni ganas de una demo del partido porque la verdad que estábamos matados. Y eso es quizás el calendario apretado no te deja poder practicar constantemente de una mejor manera. Si te ofrecen quedarte en Coscu Army con un buen contrato o con proyección, quizás se ponen las pelis y dicen, no, pará, vamos a meterle con todo. ¿Te quedás o apuntás a otro lado? La verdad no sé, no tengo idea porque esos son proyectos que quizás hay que hablarlos y hay que poner las cosas claras primero arriba de la mesa a ver qué es lo que se quiere hacer, a dónde se quiere apuntar, etcétera. Entonces no sé, no tengo idea. Ahora por ahora estoy completando y estoy divirtiéndome y la estoy pasando bien jugando con ellos. Quizás en un futuro, quizás sí, quizás no, yo no lo sé por ahora. Pero nada, sinceramente es un proyecto que bueno, como yo decía recién, hay que poner objetivos en la mesa y ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se quiere hacer también.